Semillita rubia Manda la alegría de la mesa pobre De la mesa rica del buen y del brazo Sabor uniforme, gustados con todo Ves a una risa, ves y parte llanto Es buen detenido, se parte con arca De todas las veces nos han asaneado Amor sin bandera, amor sin idioma Más que la lina santa del trigo dorado Amor sin bandera, amor sin idioma Más que la lina santa del trigo dorado Cantemos rosado a los canquecinos A los caballitos que han hablado tanto A la reja criolla, la nación de gudo Mientras de la tierra construyeron mal Ojalá que el hielo que con el que es mi patria No se emprende el conque para su trabajo En obras humanas, de bien para el hombre Que no sabe que un cristo es bien desganado Semillita rubia, que sea la salina Que serán la lina del fan venerado Más de cada día, Dios quiera que nunca Por que yo no un niño, ni reino de anciano Más de cada día, Dios quiera que nunca Por que yo no un niño, ni reino de anciano Más de cada día, Dios quiera que nunca ¡Oh, Dios mío, irrevulencia!